¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eli. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Tengo que contarles un chisme. Ustedes ya saben, cuando aparezco por acá es porque tengo que contarles algo importante. El otro día vi que había un montón de gente entrando con frutas y verduras a un lugar súper extraño y me dijeron que era para crear la super sopa. Super sopa. O sea, es increíble. Y me dijeron que es un alimento, además de completamente nutritivo, también los enseñan a los estudiantes a fabricar comida. Y después de eso, ¿saben lo que hacen? Lo donan a los comedores de los barrios cerca de la universidad. Sopa. Así que no solamente está genial de que nos enseñen a fabricar comida, sino que también podemos ayudar a la comunidad que rodea a esta hermosa universidad. ¿No me crees? Bueno, vení, podemos hacer alguna de las aulas y te explico un poquito más de eso. Gracias por ver el video.